Hola Camila Youtuber, bienvenido nuevamente a mi canal, aquí tengo algo muy muy interesante básicamente es un nuevo cuadricóptero de la familia I Ching el E013 es un cuadricóptero que viene ya con cámara FPV así que aquí donde ustedes están viendo en esta cajita tenemos un pequeño drone de carreras de los que se conocen como los Tiny Whoop o en ese formato y esto se vende en combo, lo pueden comprar ustedes por separado únicamente el cuadricóptero con su control remoto en caso de que ustedes de pronto ya tienen gafas FPV si no tienen las gafas FPV lo pueden comprar así como están con las gafas y viene con estas gafas que son las I Ching VR006 también son gafas sencillas y económicas para principiantes en combo vale más o menos 57 euros o 66 dólares las dos cosas por separado este cuadricóptero vale 36 dólares o 31 euros y las gafas por separado valen 40 dólares o 35 dólares aquellos que son nuevos que van a tener su primer drone yo creo que es una muy buena opción ya que van a tener lo mejor de ambos mundos un cuadricóptero para comenzar a aprender a volar y luego comenzar a volarlo en primera persona como si fuese un cuadricóptero de carreras como tal así que vamos a mirar que viene dentro de la caja y luego compararlo con la primera versión que salió que es el I Ching E010 aquí ya tenemos el I Ching E013 que si no estoy mal pensaría que viene básicamente sobre la plataforma del I Ching E011 el cual es muy muy potente y sobre esa plataforma pusieron el sistema de cámara FPV así que comencemos por destapar este a ver que tenemos dentro de la caja que tenemos dentro de la caja un manual muy importante lean el manual ahorita yo lo leo y les digo que es lo más importante que deben tener en cuenta tenemos obviamente un control remoto tenemos repuestos hélices de repuesto cargador para la batería y tenemos el cuadricóptero como tal saquemos todo esto ah y tenemos unos stickers unos stickers que se ven bien bien interesantes no sé si estos van en el lateral o son para nosotros pegar en cualquier otra parte vamos a ver creo que van en el lateral para que nosotros los peguemos en el cuadricóptero ya que pueden ver aquí en el lateral tiene como unos ojitos mientras que si saco el drone aquí estoy viendo el cuadricóptero que no tienen los stickers puestos así que aquí pueden ver señores y señores en el cuadricóptero como tal repuestos servicios de repuesto destornillador y cargador para la batería ahora miremos rápidamente que viene en la caja de las gafas las gafas son las I Ching E016 básicamente viene con este conjunto o kit así que destapemos lo muy importante el manual que más tenemos que más tenemos tenemos antenas viene con dos antenas bueno realmente me sorprendí porque veo aquí dos antenas eso quiere decir de que aquí tengo de pronto otra versión distinta a la que realmente acompaña a este kit así que aquí de pronto por error me enviaron no sé qué pasó me enviaron aquí otro sistema diferente el cual viene con dos antenas Diversities ah no no vamos a ver ahorita lo miramos bien a ver qué es lo que está pasando tenemos las gafas tenemos unos cables adicionales vamos a poner esto a un lado ponemos la caja por aquí y miremos las gafas supuestamente las I Ching E016 no son Diversities así que esto es lo que me extraña ver que estas ya vienen Diversities así que muy seguramente si ustedes piden el combo a ustedes muy seguramente no les va a llegar esta versión Diversities sino la versión que viene únicamente con una antena aquí de pronto me enviaron uno mucho mejor una versión más actualizada de pronto para poder revisar esta versión nueva así que tenemos las dos gafas y tenemos esto básicamente es para ponerlo en las gafas en la parte de atrás para poder sujetarlas a nuestra cabeza como pueden ver es una versión bien bien chiquita bien pequeña la versión anterior o la versión que yo normalmente siempre utilizo para volar han sido las I Ching E800 las cuales son mucho mucho más grandes voy a traérselas para que ustedes las vean bueno estas son las que yo he venido utilizando hace bastante las E800 y pueden ver como las I Ching Vr006 son mucho más pequeñas como principal ventaja al ser más pequeñas es de que tenemos menos menos pesos y pudo sentir una diferencia en peso grandísima y si el drone va a ser como para niños mucho mejor ya que se acondiciona más fácil al rostro de un niño y además van a tener menos peso encima vamos a mirar rápidamente el peso de estas dos aquí tengo la gramera antes de pasar a ver y probar el cuadricóptero el cuadricóptero lo pienso probar en este video también hacer un pequeño recorrido volando en primera persona para que ustedes vean que es volar en primera persona y esto de los drones de carreras para los que no lo sepan entonces el peso de las I Ching Vr006 recuerden que yo tengo la versión Diversity la cual es distinta a la versión que acompaña el combo según las fotografías estas pesan 167 gramos y con la correa 193 gramos y con las dos antenas bueno aquí tenemos todo este mundo de plástico para tener pronto un peso más exacto con las dos antenas tenemos 220 217 gramos este sería el peso de las Vr006 y estas I Ching 800 390 gramos así que la diferencia siempre grande y siempre se da a notar cuando tengamos esto puesto en la cabeza así que pasemos primero a ver el cuadricóptero que básicamente es la estrella en este momento este es el nuevo nuevo I Ching E013 vamos a pesarlo aquí rápidamente pesa 26 gramos con la batería aquí tienen la batería puesta no está conectada pero si está puesta vamos a sacar la batería de aquí mirar qué referencia es traten de no jalarla por el conector o si no la van a dañar sin la batería tenemos 20 gramos bien bien liviano y esta batería es de bueno no sé si alcanzan a ver es de 200 miliamperios hora 35C así que es una batería que nos puede dar bastante jugo para alimentar estos motores que son más potentes que los que trae la versión E010 ahora comparemoslo rápidamente con el E010 pero cuál es el problema que tengo aquí para nosotros puede realmente hacer una comparativa y es que este que yo tengo aquí lo modifique para poderle poner una cámara encima para poderle poner una cámara encima había que eliminarle al máximo el peso así que nos tocaba básicamente volar sin esta protección superior y montarle la camarita encima y además de eso para yo poder reducirle más peso para que este cuadricoptero pudiese volar le eliminé parte del sistema de protección de hélices así que como pueden ver aquí con un bisturí básicamente le recorté en los cuatro brazos pueden ver que le reduje el sistema de ducto y de esta manera reducir también peso así que medir el peso y compararlo contra este cuadricoptero pues no sería justo ya que ya le eliminé peso pero para hacer una comparativa más justa aquí tengo otro cuadricoptero mini cuadricoptero que es el 4BB F36 esto es una versión un poquito mejorada del Echin E010 ya que viene con unos motores un poquito más potentes y hélices también un poquito con un poquito más de pitch el cual facilita un poquito más cargar una cámara así que vamos a hacer la comparativa con este ya que este no le he eliminado lo que son los bordes y básicamente la plataforma o el marco del frame prácticamente es el mismo así que vamos a ver este cuánto pesa en este caso tengo la batería puesta con la batería puesta son 21 gramos y este con la batería puesta son 26 gramos así que sin la batería el Echin E013 básicamente tiene 20 gramos y el 4BB F36 sin la batería 15 gramos otra novedad interesante acerca de esta nueva versión el E013 tiene que ver con el mando aquí tengo básicamente el mando pasado que yo tenía estos son los mandos bueno realmente aquí lo tengo modificado pero este es el tipo o formato de mandos con los cuales estaban viniendo estos mini cuadricópteros que tengo el del 4BB básicamente que no ha sido modificado pero básicamente es el mismo pueden ver que las palancas son bien pequeñas y estas palancas tan pequeñas hace un poco difícil a veces conducir estos cuadricópteros y más aún si le vamos a poner una cámara de FPV encima así que para tener mayor precisión yo lo que había hecho en el mío fue usando unos palitos o unos balsos pegarlos con silicona caliente y de esta manera tener unos sticks o mandos mucho más sensibles para poder volar en primera persona así que como novedad el nuevo mando del ICHIN E013 ya viene con un mando un poquito más grande pero con palancas un poquito más largas también para facilitarnos realmente el uso que va a tener este cuadricóptero que va a hacer volar en primera persona así que este es un punto a favor para este mando trae una gran cantidad de botones veo que tiene mucho más botones de lo que traía el mando anterior también tenemos botones arriba dos botones arriba y varios laterales ahora pasemos a ver el cuadricóptero en más detalle destapándolo y mirando internamente como es el sistema de cámara que trae y para ello voy a requerir un pequeño destornillador vamos a desmontar la parte superior bueno aquí rápidamente en la parte superior tenemos el botón para cambiar las frecuencias a las cuales el cuadricóptero va a estar transmitiendo el video en tiempo real a las gafas así que este es un punto importante a tener en cuenta para poder calibrar o ajustar la frecuencia a la misma frecuencia que están las gafas o es decir ajustar una frecuencia aquí en el cuadricóptero y en las gafas ponernos en la misma frecuencia así que podemos aquí ver rápidamente su sistema de ducto este sistema de ducto es lo que lo hace mucho más eficiente y también un cuadricóptero un mini cuadricóptero ideal para interiores y también ideal para niños y obviamente ideal para grandes para grandes como yo me encantan estos mini cuadricópteros para volar en interiores ya que cada vez que nos estrellamos el cuadricóptero no va a ir al piso simplemente va a rebotar contra la pared o contra lo que se estrelle y no se le va a dañar ni se van a atorar las hélices así que el cuadricóptero no va a ir al piso y podemos seguir volando en la parte de abajo podemos ver sus cuatro motores compartimiento para la batería y conector para la batería es muy importante después de volar desconectar la batería y no dejarla conectada ya que este cuadricóptero no tiene ningún switch de apagado si dejan la batería conectada se va a agotar completamente y se va a dañar la batería así que muy importante inmediatamente el cuadricóptero indique voltaje bajo que generalmente lo hace a través del titileo de sus luces dejen de volar y si no van a volar más esperen a que la batería se enfríe generalmente estas baterías terminan calientes por toda la corriente que deben entregar a los cuatro motores esperen a que se enfríe y si por ejemplo la batería toma o dura más o menos 30 minutos en cargar que es generalmente lo que dura en promedio 20 o 30 minutos si ese es su tiempo de carga después de volar cuando vayan a guardar la batería denle más o menos unos 5 minuticos o 10 minuticos de carga y la desconectan utilizan un temporizador para que no les quede nuevamente cargada la batería no guarden las baterías completamente cargadas ya que también eso las daña se dañan si guardan ustedes las baterías vacías o se dañan las baterías si las guardan completamente llenas y de esa manera van a tener mucho más vuelos así que tenemos el compartimiento de la batería ahorita sí vamos a destaparlo a ver cómo está el sistema electrónico que tiene que ver con la cámara FPV listo ya retiré los dos tornillos con mucho cuidado voy a levantar listo ya levanté ya levanté y podemos ver aquí la micro mini cámara FPV como pueden ver tiene aquí un sistema de cinta doble faz el cual no le han quitado básicamente el cosito y mejor que no lo hayan pegado directamente al frame o al marco ya que si no hubiera sido más difícil haber destapado esto y podemos ver como la mini cámara está soldada a la parte trasera tal cual como hacía uno en el montaje o en la modificación que hacíamos en el H&M 010 o en el 4BB F36 así que es básicamente conexión directa de la cámara FPV al sistema de alimentación del mini cuadricóptero podemos ver la antena de nuestro cuadricóptero ahí está metida en la parte interior de esta cubierta de manera más estética queda mejor así pero ya si ustedes de pronto quieren tener mejor recepción podrían de pronto pensar en de pronto abrir un huequito abrir un huequito más o menos por acá en algún lateral para que la antena salga y mantenga parada de esa manera van a tener mejor recepción así que aquí no hay mucho que ver ya que lo más importante ya se dijo en el caso que nosotros quisiéramos de pronto cambiar un motor es muy fácil simplemente sacar el motor y aquí si ya tenemos que desoldar los cables y volverlos a soldar así que es muy importante si a ustedes se les daña en algún momento alguno de los motores y compran un repuesto primero tómenle una foto a esta sección de aquí antes de ir a desoldar algo y ya con las fotos que ustedes tomen pues no se les va a olvidar cómo iba un cable o dónde iba un cable y de esa manera van a evitar de pronto hacer un corto que voy a volver a tapar esto aquí para pasar a ver lo más importante que debemos tener en cuenta para volar el cuadricóptero en cuanto a las funciones que tiene su mando bueno el manejo control de estos mini cuadricópteros es muy sencillo simplemente primero hay que saber cómo sincronizar el control remoto al cuadricóptero de acuerdo al manual primero ustedes conectan la batería al cuadricóptero esperan a que haga un sonido de pip o algo así luego prendemos nuestro mando este mando necesita de tres baterías triple A no vienen incluidas así que deben ustedes comprarlas por separado después de prender el mando le damos palanca hacia arriba palanca hacia abajo escuchamos dos pip y listo así que haya sincronizado lo que es el control remoto o mando a nuestro mini cuadricóptero para nosotros despegar pues simplemente buscamos un lugar despejado que no esté haciendo mucho viento preferiblemente yo creo que en interiores que no haya algo cercano a lo cual vayamos a estrellarnos e ir a dañar y para despegar podemos controlar la potencia o la velocidad de las hélices con esta palanca de esta forma hacemos que el cuadricóptero se eleve si queremos que el cuadricóptero gire sobre su eje de esta forma va a girar sobre su eje si queremos que el cuadricóptero teniendo potencia teniéndolo ya más o menos a un nivel vuele hacia adelante de esta forma vuele hacia atrás vuele hacia la izquierda y vuele hacia la derecha así que es muy fácil de controlar si vemos que el cuadricóptero está de pronto un poco desorientado o descalibrado su giroscopio ponemos el cuadricóptero sobre una superficie plana y llevamos las palancas hacia abajo y hacia la derecha y de esa forma se recalibra el giroscopio ahora el resto de botones que vamos a encontrar en este mando son para lo siguiente este botón que está aquí en la parte superior derecha es para hacer giros entre 60 este botón que está aquí en la parte de arriba izquierda es para cambiar entre los tres modos de vuelo que tiene el cuadricóptero y los demás botones que están aquí la mayoría son para calibrar las palancas así que estos dos que están aquí básicamente me permiten calibrar esta palanca en este sentido estos que están aquí son para calibrar esta palanca en este sentido y estos que están aquí en la parte de abajo izquierda son para calibrar el jaw en este sentido generalmente la potencia no se calibra y estos dos botones que están en la parte de arriba izquierda el de arriba me permite activar el Helles Mode o vuelo sin cabeza y este segundo de arriba hacia abajo me permite activar el retorno a casa no sé cómo va a retornar a casa ya que no tiene GPS pero eso lo vamos a intentar ya en exteriores así que la forma de utilizar estos botones de calibración es la siguiente supongamos que de pronto ustedes tienen su cuadricoptero completamente estable es decir lo tienen en el aire y no le están dando hacia adelante y tampoco le están dando hacia atrás ni para un lado y para otro y si no está haciendo viento es decir que no haya nada que lo perturbe que no esté muy cercano al piso también ya que si está muy cercano al piso el viento que le rebota también lo desestabiliza está más o menos a una altura de un metro y medio o dos metros él se debe tratar de mantener en esa posición si ustedes ven que el cuadricoptero comienza a irse como hacia adelante solo como si ustedes de pronto tuvieran un poco la palanca hacia el frente pero realmente no le están dando palanca es decir que requieren calibrar esta palanca así que si el cuadricoptero se está yendo solo para adelante ustedes deben calibrarlo en el sentido contrario es hacia atrás así que si se está yendo para adelante le damos un clic o presionamos una sola vez la flechita hacia atrás y lo mismo si la descalibra es en los laterales si se está yendo mucho hacia la derecha pues simplemente le damos un clic hacia la izquierda así de fácil se calibra un mando de estos mini cuadricopteros ahora antes de realizar un pequeño vuelo miremos rápidamente las mini ICHIN BR-006 con las cuales viene este cuadricoptero y nuevamente aclaro que es posible que las suyas no lleguen con doble antena ya que en las fotos en la página web de Banggood no aparecen que vinieran con doble antena sin embargo las mías llegaron con doble antena aunque no creo que estas gafas sean diversity real es decir que tenga doble sistema de recepción de video internamente sino que sea básicamente un sistema diversity de doble antena únicamente manejado a través de un solo receptor bueno para que este video no sea tan largo no voy a entrar en mucho detalle acerca del funcionamiento de las gafas es muy simple simplemente ponerle las amarras muy fáciles de poner ponerle las antenas ya sea si vengan con una con dos antenas en la parte de arriba tenemos aquí un pequeño orificio este orificio básicamente es para conectar este otro cable que viene y nos permite ingresar video es decir podemos conectar o ver una película o conectar nuestro VHS bueno VHS ya no existe conectar nuestro DVD o algo así y verlo a través de las gafas y también tenemos lo que es un cargador USB y un pequeño fome este pequeño fome es básicamente para ponerlo aquí en la zona de la nariz dependiendo del tamaño de su nariz deciden si lo ponen o no así que si es un niño muy seguramente hay que ponerlo y según pues ya depende de ustedes lo ponen o no lo ponen yo ya probé más o menos y según mi nariz yo creo que lo debo poner y de esta manera evito que entre más luz así que no sé si me quedó bien puesto o no pero esa es básicamente la idea en la parte lateral tenemos unos botones los cuales nos permiten encender las gafas y después de tenerlas encendidas realizar el escaneo automático de las frecuencias botón de menú y botón menos y más para muernos a través del menú así que voy a ponerle la batería a lo que es el mini mini cuadricóptero básicamente para seleccionar para sincronizarlo seleccionar la frecuencia adecuada y pasar a hacer un vuelo en interiores a ver qué tal nos va el video básicamente lo voy a grabar a través de estas gafas las cuales ya tengo aquí un sistema de VR funcionando pero como tal voy a volarlo con estas gafas que son con las que viene el kit así que primero que todo que debemos hacer poner la batería y conectarla y de esa manera ya podemos pasar a hacer la sincronización así que después de poner la batería ponemos el cuadricóptero sobre una superficie plana listo están titilando sus luces no sé si alcanzan a ver están titilando sus luces prendo el mando listo le doy potencia hacia arriba potencia hacia abajo y dejo de titilar las luces le retiramos el protector del lente ya se lo retiré ahora voy a prender estas gafas como para que ustedes más o menos vean a través de estas gafas yo creo que es más fácil ver bueno ya está aquí sincronizado a canal R4 por defecto ese es el canal que tenía yo en estas gafas y por defecto es el canal que afortunadamente apareció así que no debo buscar en estas gafas aunque el canal podría estar cercano y no ser exactamente es el que está seleccionado vamos a prender estas gafas dejo presionado el botón de encendido ahora le presiono el botón de escaneo y ahí está escaneando no sé si alcanzan ustedes a ver que dicen la parte de abajo escaneando y listo ahí encontró una señal sigue escaneando yo me imagino que irá a hacer como un recorrido a través de todas las frecuencias y luego retornar a la frecuencia que encuentra con mayor potencia en este caso vamos a ver si dice que frecuencia escogió la 5765 no estoy mal posiblemente sea la misma se ve pero muy pero muy clarito en estas pequeñas gafitas vamos a hacer un pequeño acercamiento a ver si ustedes alcanzan más o menos a distinguir algo bueno y más o menos alcanzan a ver el interior ahí también miremos el interior de las otras gafas estas son las echin br006 ahorita las 800 así que en ambas se ve muy muy bien así que vamos a comenzar ahorita si un vuelo en interiores en el apartamento a ver que tal me va ya estamos listos para despegar aquí nos estrellamos así que vamos a pasar a la sala a ver qué tal vuela y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!